Nosotros continuamos en este espacio informativo, ya en espacio de entrevistas como siempre agradeciendo la presencia, la preferencia de todos ustedes y ya estamos con entrevistados. Vamos a hablar un poquitito acerca de cómo está el sector inmobiliario, pero antes que nada, como siempre agradeciendo este tiempo y espacio que se hizo en la agenda para poder estar con nosotros, el director de Remax Royal, el señor Feliciano Otasú. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes Nadia, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí compartiendo contigo este espacio. Nosotros contentos de recibirte en esta tarde y como yo siempre digo, es importante hacer un poquitito, un paneo, hacer un poco de historia acerca de lo que es esta oficina. Estamos hablando de Remax Royal, ¿hace cuánto que están trabajando y que nos des un pequeño pantallazo? Sí, bueno la oficina Remax Royal comenzó en el año 2018, apostamos por la marca Remax porque es la número uno del mundo. Hoy día es la número uno también de Paraguay, es la marca que más vende propiedades. Estamos en el barrio Tembetarú, más o menos a 10 cuadras del Shopping Mariscal López. Bueno, yo estoy en el área comercial desde que tengo memoria y me encantó el tema del ruido inmobiliario. Así que apostamos a la marca y en estos seis años, gracias a Dios, a pesar de la pandemia por medio, la estamos llevando muy bien. Claro, no fue fácil eso, pero en realidad sacó la creatividad y la fortaleza de todas las personas y más todavía en el sector inmobiliario, por supuesto, porque quien más quien menos, todos necesitamos un espacio donde estar, donde habitar, donde tener nuestras oficinas y siempre es bueno tener personas y agentes que vayan acompañándonos y recomendándonos, que es lo que yo siempre digo, a la hora de poder o querer adquirir algún inmueble, que no lo hagamos solo por nuestra cuenta. Para esos tan profesionales calificados que tienen todo el panorama bien claro. Totalmente, totalmente. No, y fue una época de reinvención, yo creo que para todos, pero gracias a Dios hemos pasado esa época y hoy estamos con un crecimiento sostenido e importante, tanto en lo que es la economía paraguaya y en el rubro inmobiliario también hay un crecimiento muy bueno. Así que estamos contentos por eso. Eso es muy bueno y claro, y más todavía luego de este gran anuncio que tenemos que mencionarlo sí o sí, de lo que es esta confianza que se le dio al país, de este grado de inversión y por supuesto en el sector inmobiliario, ¿cómo lo están tomando esto? No, realmente con mucha alegría, hasta te diría con euforia, ¿verdad? La calificadora Moody's al darnos la calificación de inversión, hace que los grandes fondos tanto de inversión, los fondos mutuos, miren sus ojos en nuestro país, ¿verdad? Cosa que estamos hablando de la inversión mundial que un 90, 80, 90% no nos tenía ni siquiera en cuenta, hoy está sobre nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, y especialmente en el rubro inmobiliario, yo creo que eso va a tener un impacto significativo. Claro, y por supuesto es importante tener en cuenta que todos los inversionistas están alrededor del globo y siempre están buscando un país donde puedan depositar todos sus intereses, y por supuesto eso es un crecimiento para el país, para las personas, es mano de obra calificada, es esa expansión, así que estamos muy contentos, y más todavía, como están mencionando ustedes, con esa euforia, esperando el momento, el momento clave para ya iniciar con todas estas situaciones que se van dando en cuanto a lo que es el crecimiento. Si bien, bueno, también me gustaría que nos comente un poquitito cómo vienen trabajando ya desde la oficina, desde Royal, en cuanto a los movimientos, qué es lo que más se está pidiendo actualmente, en cuanto a propiedades, cuál es la tendencia en este sentido. Bueno, siguiendo un poco con la conversación de los inversionistas, ya antes de esta calificadora, los inversionistas en Real Estate, cuando llegan a nuestro país, encuentran una situación macroeconómica bastante buena, impuestos bajos, mano de obra barata, facilidades para hacer negocios, de hecho que antes de esta noticia, la inversión en Paraguay de parte de los inversionistas, especialmente en departamentos y en terrenos para construir departamentos, o sea, tenemos dos tipos de inversionistas que vienen hoy a Paraguay. Por un lado están las desarrolladoras que compran terrenos y edifican edificios y lo vendemos en pozo, y por otro lado están los inversionistas que vienen y guardan su dinero en ladrillos, que históricamente es una muy buena inversión. Y realmente en Asunción lo que más estamos vendiendo son departamentos. La zona más cotizada es justamente el eje corporativo, lo que es alrededor del shopping Mariscal López, hay varios edificios en construcción, que es la zona de... El barrio no recuerdo, pero después tenemos también la zona de Shopping del Sol, que es la zona de Carmelitas, Molas López, o sea, son los dos ejes más importantes donde se están construyendo edificios y por supuesto la venta de terrenos también es bastante interesante. ¿Está en auge entonces? Está en auge, sí. ¿Estas serían las zonas emergentes de desarrollo según lo que me está comentando actualmente en Paraguay, donde se está centrando todo? Así mismo es. Lo que... Cuando hablamos de apartamento, aquí está la mina de oro. Pero por supuesto que hay ciudades en central que están creciendo en forma importante. Fernando de la Mora, zona norte, es una zona muy cotizada hoy día. Luque es la ciudad que más venta de propiedades y de casas hay, en cantidad, en unidades, es la que tiene mayor cantidad de ventas. En valor, por supuesto que Asunción es la más importante. Y la zona sur, que Villa Liza, son ciudades que están creciendo en forma importante. ¿Cómo están afectando las políticas gubernamentales, obviamente, en lo que es este sector actualmente? Bueno, en las políticas económicas estamos súper bien. Así como te dije, la parte de impuestos, la facilidad que un extranjero tiene para venir a invertir, a radicarse, la parte contable. Los impuestos están súper bien. Los extranjeros se sorprenden. Nuestro 10-10-10, ¿verdad? El impuesto, el IVA y la renta es perfecto para los inversionistas. Sí, en lo gubernamental, creo que lo que se puede mejorar es la parte de los entes públicos. Tanto catastro como registro público para los certificados son lo que retrasan, digamos, las ventas en el sentido del cierre de venta. Porque para poder hacer un cierre de venta, se solicitan los certificados tanto de catastro como de registro público y eso tendría que estar en una semana. Pero están tardando 30 días, 40 días. Yo creo que eso sería, si eso logramos mejorar, porque ¿qué es lo que pasa? Se reinvierte. Yo vendo mi casa o vendo mi propiedad y automáticamente ese dinero lo distribuye en otras inversiones. Entonces, ese tiempo que pasa es un tiempo perdido. La redistribución de ese negocio es más lento y es más largo. Claro, en realidad es como que se bajan los ánimos a la hora de querer adquirir una propiedad o todo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario. Muchas personas hablan justamente de que se necesita pasar por el proceso de la digitalización por catastro para poder evitar todas estas situaciones que están pasando las personas del rubro inmobiliario, todas esas ventas que se caen a causa de la espera porque, bueno, uno siempre busca también la inmediatez. Totalmente. Bueno, hoy día realmente catastro está totalmente digitalizado, pero no repercute o no tiene el efecto de velocidad que hubiéramos esperado, ¿verdad? Así que si hay algo que yo le pediría al gobierno es ese punto que si mejoramos estaríamos en otro nivel. Claro, totalmente. Por otra parte, ¿cómo está afectando la política de zonificación ya en lo que es la planificación de lo que es el mercado? A ver, la zonificación, me gustaría entender un poquito más tu pregunta. Estás hablando de la zona, por ejemplo, de Asunción, la zona también fuera de los otros departamentos. Claro, lo que es el centro, no solamente el centro, sino que también expandirnos un poquitito de lo que es el eje corporativo. Claro, sí. Y son diferentes negocios, ¿verdad? Realmente en Real Estate, hoy día yo tengo en mi oficina 45 agentes y también una de las mejores oficinas de RIMAX. Y hay una particularidad, cada gente es un negocio. Entonces hay gente que le gusta concentrarse en el eje corporativo, pero hay otras personas, y ahí te voy a explayarme un poquito más, en los diferentes modelos de negocio que hay, ¿verdad? Están los barrios cerrados económicos, están los barrios cerrados de alto valor, por ejemplo, de alto valor vas a encontrar mucho en San Bernardino. Las casas económicas están bastante en central, que se venden súper bien. Después tenés el modelo de negocio de las casas económicas, pero que no son barrios cerrados. Entonces ahí es un poquito para la clase media, trabajadora. Lo que es Asunción y Central está bastante trabajada. Luego está el siguiente modelo de negocio, que son las inmobiliarias en lotamientos, que eso hoy día es un boom, hay muchísimas empresas. Anteriormente nosotros le teníamos a una empresa nomás como referente de lotamiento. Hoy día hay varias empresas y cada vez más se están tratando de dedicar al ruro, porque es un negocio muy rentable y eso sí ya es a nivel Paraguay. En todas las ciudades, lo que están cerca de los cascos urbanos importantes, Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, o sea, cerca de los cascos urbanos de las ciudades más importantes, lo que son los lotamientos están con un boom. Después tenés el Chaco, que los extranjeros están comprando y alquilando en forma importante para la agricultura, para la ganadería, pero principalmente agricultura, porque hoy tienen la tecnología para hacer trabajar las tierras del Chaco en agricultura. Y finalmente, un espacio importante que se está desarrollando en forma muy fuerte es pasando nuestro nuevo puente, Chaco y. Claro, todo el mundo está pendiente acerca del desarrollo que se va a estar realizando en esa zona, que es el próximo eje corporativo, hablan muchos de eso. Sí, es importante, es importante, por supuesto que también se habla mucho de toda la infraestructura que va a necesitar para que eso se haga realidad, porque hoy se están vendiendo los terrenos y se están vendiendo y comprando, en forma impresionante, pero por supuesto se están vendiendo súper bien. Pero por supuesto tenemos ahí un tema de tierra, un tema de agua, un tema de drenaje, que hay que trabajarlo a nivel gobierno para que eso salga bien, porque de lo contrario tal vez es inevitable, pero se está trabajando sobre eso. Claro, si no se ponen las piezas como tienen que ser, por supuesto que no se va a poder, pero bueno, confiemos en que se van a dar cuenta y van a empezar a organizarse para poder tener eso. No, es más, se está trabajando sobre eso, pero es un tema ahí siempre que se toca. Delicado. Delicado, sí, y qué pasa así. Pero tenemos la confianza de que con toda la inversión extranjera, hay mucha inversión extranjera ahí, eso se va, estoy seguro que se va a poder solucionar como tiene que ser. Seguramente que sí, por supuesto, vamos a guardar eso. En este sentido, ¿cuáles serían las tendencias que estás viendo en el mercado a mediano, o sea, corto, a mediano y largo plazo? Bueno, la tendencia, yo creo que es el crecimiento, la expansión del ruido inmobiliario va a ser muy importante en los próximos años. O sea, hace cinco años atrás ya estábamos con un crecimiento importante. Hoy se están construyendo 35 edificios. Ya estamos hablando a nivel de rascacielos. Eso es genial. Es genial. Edificios de más de 70 pisos. Justamente acá, detrás del Paseo Galería, se va a realizar el edificio Paseo que va a tener 55 pisos. O sea, yo creo que el crecimiento en todo el, como te había mencionado, en los modelos de negocio, el crecimiento es importante aquí a 10 años, va a ser un crecimiento sostenido e importante del ruido inmobiliario para nuestro país. Eso estoy totalmente seguro. Es bueno siempre compartir este tipo de información y más todavía de un profesional que ya está hace un buen tiempo ya nadando lo que son propiedades y todo este conocimiento. También esa perspectiva que nos estás entregando de todas las novedades, por sobre todas las cosas. Ese es el trabajo que vienen realizando ustedes desde hace un buen tiempo. Y por supuesto también nos encantaría que nos pueda comentar un poquitito. Si bien los proyectos y propiedades o lo que más se demanda actualmente, según lo que me comentó, son los edificios. Todo lo que tenga que ver con edificios, también en pozo. ¿Qué otras propiedades están en auge ahora mismo aparte de esto? Bueno, lo que es el negocio de RIMAX hoy, tenemos cuatro productos que es lo que más se vende cuando hablamos de unidades. Más o menos es un 30% de departamentos, un 30% de terrenos, un 30% de casas, porque las casas también se venden muy bien a través de los créditos bancarios. Y un 10% en duplex, 10-12% duplex son los productos estrellitas de RIMAX que más venden. Luego tenés las propiedades del agro, tenés estancias, que el año pasado hicimos buenas ventas de estancias también. Y después las propiedades de los terrenos que son paralotamientos de 10 a 20 hectáreas, que también tienen una muy buena salida. Lo que es propiedades corporativas o comerciales, tienen también una buena salida, una buena venta, alquileres. Hay edificios enteros hoy acá en el eje corporativo, pero es en menor proporción. Claro, totalmente. Y en este sentido, obviamente, hablando un poquito acerca del rol de la sustentabilidad presente en todos los nuevos desarrollos que se vienen realizando. Sí, así mismo es. Se está trabajando mucho en los edificios sustentables, de tal manera a proteger el medio ambiente. Los edificios tienen, de repente, reciclado de agua, la parte eléctrica también procuran hacerlo bastante autónomo en algunos casos. También la tecnología entra bastante para que se consuma menos electricidad. Así que sí, están trabajando bastante en lo que es la sustentabilidad, los edificios especialmente. Así mismo, que sea verde, que sea sustentable, porque hoy en día las personas quieren vivir y quieren habitar en un lugar o quieren trabajar en un lugar en donde sepan que no están teniendo un impacto negativo en el medio ambiente, porque eso repercute. Nos estamos hablando, bueno, de hoy prácticamente, si ya estamos sintiendo con el cambio climático, con ese calor tremendo de mañana, de tarde, un frío. Bueno, esos son los impactos que se están dando. Y bueno, tratar de aminorar un poquitito y ser conscientes de si hoy en día ya los desarrolladores están puestos en eso. Es el trabajo que realizan en conjunto. Están trabajando bastante en eso. Además, hoy día también ya incluyen cargadores para vehículos eléctricos, incluyen espacios para bicicletas. O sea, se está trabajando en eso. Ahí está. Y en este sentido, ya desde Remax Royal, ¿cuáles serían las novedades que están manejando algunos proyectos a mediano y largo plazo que nos pueda comentar? Como yo siempre digo, si es que se puede comentar, porque hay veces que se está trabajando y hay veces que no se debe contar antes de que se termine. Bueno, tenemos realmente varios proyectos, varios edificios que estamos comercializando. En este momento estamos lanzando, así como primicia, el First Morra, que está en O'Higgín y Morra. Y realmente son dos torres de 13 pisos con más de 300 departamentos pensados en el inversionista. Después tenemos todo el edificio Home Palace, también que es un edificio que está aquí sobre República Argentina, detrás del Shopping del Sol. Y así, tengo un edificio que está también en Fernando Lamora, zona norte también, que se llama Porta, que es para inversionistas. Y te puedo decir fácil, 15 edificios más. Así que, pero principalmente creo que hoy la novedad para que estamos lanzando, y esto es primicia total porque ayer lo lanzamos, es el First Morra, que estamos en pre-lanzamiento con unos precios buenísimos para los inversionistas. ¿Esto está en pozo? Está en pozo, pre-pozo, sí. Estamos lanzando, sí. Pre-pozo y bueno, para tener un poquitito de idea, más o menos para los futuros inversionistas que están ahí del otro lado, algunas características que ya manejen de lo que va a ser este First Morra, de lo que se pueda contar, claro. Sí, sí. Bueno, es un edificio para inversionistas. La característica principal de este edificio es justamente la rentabilidad. Está hecho, o sea, primero que nada la ubicación, que está a dos cuadras del Shopping Mariscal. Por lo tanto, los empresarios que busquen por Airbnb lo van a encontrar bien a mano. Entonces, el primer punto es la ubicación. El segundo punto son departamentos compactos. Por lo tanto, un tema muy importante son las expensas. Entonces, el inversionista va a tener un menos costo de expensas. Por lo tanto, va a tener una mayor rentabilidad. Una empresa constructora de primer nivel se va a estar encargando. Y son dos torres. Son dos torres de 13 pisos. Y como dije, con 300 apartamentos. Un 70% de monoambientes. Porque es tan bueno el negocio porque el inversionista lo va a comprar y lo va a alquilar en forma temporal por Airbnb. O lo va a alquilar también en forma tradicional a las personas que trabajan en el eje corporativo que viven a una hora y media, a dos. Entonces, a un precio muy accesible. Y eso van a poder alquilarlo en forma tradicional. Entonces, está pensado en todo este edificio First Morra. Así que les invito a los inversionistas y a los que quieran tener la experiencia de vivir en Villamorra que nos contacten. Con mucho gusto. Claro que sí. Y poder también conversar con ustedes no solamente para el First Morra, sino que para otros emprendimientos o proyectos. O por qué no, de repente, para que ustedes puedan ayudarlos a encontrar su oficina o su hogar predilecto en cualquier punto del país. Que sabemos que ustedes están no solamente centrándose en una cosa, sino que recibir ese asesoramiento de personas que tienen una calidad importante de experiencia en este rubro. Yo creo que eso hay que valorar bastante. Sí, así mismo. Recibimos inversionistas en ranjeros, constructoras, desarrolladores. Y realmente le damos un asesoramiento completo. Desde la compra de la tierra, todo lo que es la parte reguladora de la municipalidad, la parte legal, contable. Le ayudamos en los proyectos, los mejores precios. De tal manera a que el proyecto sea exitoso. Así que sí, le esperamos a las personas que necesiten un asesoramiento profesional con mucho gusto. Y en este sentido, ¿alguna u otra información que quiera compartir con nosotros ya directamente desde la oficina que usted maneja? Sí, más que nada, nuestra oficina, lo que nosotros tratamos de hacer es que cada persona que ingresa como agente inmobiliario sea tan exitoso como quiera ser. Nosotros le proporcionamos el know-how. Tenemos un sistema de capacitación realmente muy bueno. Tenemos un sistema de soporte bastante bueno también. Entonces, le invito también a aquellas personas que quieran dedicarse al rubro inmobiliario, que quieran tener una libertad financiera, que quieran tener disponibilidad de tiempo y trabajar en la marca número uno, tanto de Paraguay y del mundo, y en una de las mejores oficinas del país. Le invito para que puedan acercarse y poder conversar y para que se dedique a este rubro que es excelente. Totalmente. Y en ese sentido, ¿algún canal disponible, redes sociales, número de teléfono para que puedan contactarse con ustedes, tanto los inversionistas como personas que quieran pertenecer ya a la gran familia de Remax Royal? Perfecto. Sí, en las redes sociales estamos como Remax Royal, nos van a encontrar de una, tanto en Instagram como en Facebook. Y les puedo dar un número de teléfono online. Sí, adelante, por favor. 0982-889-289. Tiene muchos ochos. Así que, por favor, si puede repetir otra vez por ahí, ¿alguien se le escapó el numerito? Sí, 0982-889-289. Así que les esperamos a las personas que quieran dedicarse a este hermoso rubro. Ahí está perfecto. La verdad que nosotros estamos muy contentos, agradecemos su presencia. Y le hacemos ya la extensiva invitación para que nos pueda comentar acerca de los avances con los proyectos que ustedes están manejando. El que más se me quedó es el First Morra, que es el, como se dice, la primicia que nos acaba de compartir. Así mismo. Y así, que nos comparta, que venga a hablarnos acerca de los avances y las novedades de todo lo que tenemos que saber, o todo lo que debe saber el inversionista que está queriendo adherirse a lo que va a ser este proyecto. ¿Hasta cuándo pueden adherirse? Eso sería importante también mencionar. ¿Hasta cuándo pueden adherirse? A lo que va a ser, bueno, estar presente en este proyecto a la hora de aportar, a la hora de ya de formar parte definitivamente. Bueno, realmente en esta etapa ya estamos en la parte de pre-venta, ¿sí? Así que lo que quieran, básicamente es para lo que quieran comprar su departamento, invertir en su departamento. Pero sí, con mucho gusto voy a ir comentando los avances y de todo lo que es este proyecto. Realmente es una empresa, la empresa se llama ProInvest, es su cuarto edificio. Y normalmente antes de empezar ya se vendió en todas las unidades. Así que es como para poder entrarle en el negocio. Claro que sí, porque este tipo de cosas no hay que descuidar, es como pan caliente. Así que... Es nuestro pan caliente ahora mismo. Es el pan caliente, así que no hay que quedarse sin estar o formar parte de lo que es este gran proyecto. Y tener, como sabemos, que una propiedad es algo que te va a retribuir siempre, inclusive a medida que pasa el tiempo, esto tiene más valor. Así que a no perderse la oportunidad. Nosotros agradecemos la presencia ya en esta tarde. Le reitero la invitación para que pueda volver con nosotros a hablarnos no solo de ese proyecto, sino que también a compartirnos otras novedades que están manejando desde Remax Royal, que sabemos que siempre se están moviendo con todo lo que necesita la persona del otro lado, ya sea a nivel corporativo, sino simplemente para poder tener un lugar en donde pertenecer. Así mismo. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí compartir contigo este espacio. Y nuevamente para extender la invitación a las personas que quieran dedicarse a este negocio. Con mucho gusto, por favor, si se pueden acercar. Y trabajamos juntos y es un negocio muy, muy rentable. Y todos ganamos. Y todos ganamos, sí. Y todos ganan. Esa es la... Es la premisa. El eslogan de Remax. Todos ganan. Perfecto. Le deseamos el mayor de los éxitos y, bueno, excelente resto de jornada. Igualmente, felicidades por el Día de la Amistad a todos los televidentes y que pasen un excelente día. Le reitero las felicitaciones en este día especial y a disfrutar también. Así que, bueno, nos encontramos en una próxima entrevista. Así mismo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estuvimos compartiendo muy amenamente en este espacio con el señor Feliciano Tazules, director de Remax Royal, hablándonos un poquitito de todo lo que están trabajando, de las novedades. Y, por supuesto, para todos los inversores que quieran apostar por estos proyectos que ya están. Entonces, a no quedarse afuera de lo que se viene. Y, más que nada, darles la bienvenida a este espacio en donde no solamente estamos hablando de Remax Royal, sino que ya de una empresa que está hace muchos años gestionando la felicidad de todos. Porque siempre es felicidad tener un lugar propio, contar con ese sitio ideal y especial y estar bien asesorado. Nosotros aprovechamos y lo despedimos al señor Feliciano Tazules, director de Remax Royal, y establecemos un corto a la vuelta. Regresamos con mucho más.